Muchas gracias. Una encuesta realizada en 36 países entre casi un millón de mujeres le da a México un primer lugar. La nación con más chicas infieles. Lo que no tienen en su casa, ahora las mujeres lo buscan en la internet, en las redes sociales. Cada vez hay más mujeres infieles en el mundo. Chicas que buscan relaciones sin compromiso, regalos generosos, comidas en restaurantes de lujo, el champán que no puede pagar el marido o el novio. Después de un sondeo en 36 países de los portales diseñados para encontrar parejas sexuales, se determinó que México es el país que más mujeres infieles tiene. 44% de las chicas mexicanas que utilizan estas redes sociales sostienen relaciones extramaritales. La causa número uno de la infidelidad, según estas mujeres, es la desatención de la pareja. El promedio de la mujer infiel es de 32 años. La encuesta determinó que el portal más peligroso y más utilizado para engañar y cometer adulterio es ashleymarison.com. Téngalo en cuenta. Jorge Gómezaro, cierre de edición.